Hola otra vez, esto es TV Pasatiempos y el día de hoy te voy a invitar a dar un paseo por Cracovia, la antigua capital de Polonia. Vamos primero que nada llegando por la Barbacana, que era parte de la fortaleza con la que se defendían, construida por allá del año 1500. Esta construcción es la mejor conservada de toda Europa. Caminamos un poco más y nos acercamos hacia una de las entradas principales, la Puerta de San Florian o Puerta de la Gloria. Cruzamos la Puerta de San Florian y damos un pequeño giro a la derecha para encontrarnos con la Galería Obrazov, donde sobre las paredes de la muralla se colocan cualquier cantidad de bellísimas obras de arte. Y podemos encontrar múltiples negocios locales, entre los que destaca la cerámica, que es muy famosa. También durante el recorrido nos encontraremos en distintos puntos de la ciudad los tradicionales belenes navideños, que son todo un acontecimiento en la ciudad, a tal grado que hay un concurso para ver quién diseña el belén más bello de todos. Poco a poco nos acercamos hacia la Plaza del Centro y podemos encontrarnos al Hombre de las Palomas. Te dejo aquí arriba la tarjetita para que veas el video. En Cracovia puedes encontrar en múltiples lugares donde hay sitios de interés estas esculturas de bronce que te darán una breve explicación de qué hay o qué había en la zona en la que te encuentras. Lo que tenemos aquí frente a nosotros es la Torre del Ayuntamiento de 75 metros de altura. Esto es lo único que sobrevivió del antiguo ayuntamiento de la ciudad. Y a un costado de la torre podemos encontrar una escultura de Igor Mitoraj llamada Eros Brendato o Eros Vendado, que es una parada obligada para que te tomes una foto. Seguimos caminando un poco hasta llegar al edificio Sukienixe, que forma parte de la Plaza Central del Mercado. En su interior podemos encontrar lo que anteriormente era la Lonja de los Paños, llamada así porque aquí se vendían telas. Ahora alberga un mercado de artesanías. Y además, si observas arriba de los puestos, verás que hay toda una iconografía sobre los nombres de las ciudades de Polonia. Todos estos íconos diseñados por Jan Matejko. En la planta alta está la Galería de Arte Polaco del siglo XIX y en la planta subterránea, por debajo del centro de la ciudad, podrás encontrar el Museo Bajo el Centro de Cracovia, que será motivo de otro video. También encontraremos múltiples espectáculos callejeros, como este músico, que fue una verdadera sorpresa, y te lo dejo como plus al final del video. Este pequeño local que vemos aquí es un local de vino caliente. Con el duro invierno que estábamos pasando, una taza de vino caliente nos devolvía el ánimo a cada momento. Te vuelvo a invitar a que te suscribas al canal porque te voy a enseñar a prepararlo. Un platillo típico de Polonia, los pierogis dulces y salados, deliciosos, y aquí los puedes comprar siempre y cuando te puedas dar a entender con la chica. Otra cosa increíble que venden en estos mercaditos es la carne. Salchichas, cerdo, brochetas, además de eso algunos platillos típicos como el vigos. Estos panes artesanales con una rebanada de carne de cerdo encima, comida muy pesada, muchos carbohidratos, para soportar el frío con una sonrisa. Y por si fuera poco, no conformes con estas delicias, nos encontramos el queso polaco. Estos pequeños bocadillos de queso asado estilo polaco que son deliciosos. Y otra cosa que caracteriza a Polonia son sus champiñones. Aquí puedes ver champiñones salteados, son increíblemente deliciosos y voy a hacer otro video con la receta, también te voy a enseñar a prepararlos. Son increíbles. Una vez saciado nuestro apetito, podemos empezar a caminar ahora sí por los puestos donde venden artesanías, cerámica polaca, cosas bellísimas. Los artesanos polacos son muy ingeniosos, tienen unas cosas hermosas. No me traje uno porque se me iba a romper en el camino. También tenemos las alusiones a la época medieval, los escudos de armas. E incluso podemos encontrar una herrería como tal, con el herrero, la fragua y sus bellísimas hijas que están trabajando sin importarles el clima. No olvides llevarte un dragón. Cracovia tiene su leyenda del dragón en el castillo de Babel, que lo vamos a ver en un siguiente video. Aún por ahí podemos encontrar algunos caballeros que se encargan de resguardar la ciudad de este inminente peligro. Te dejo con esta postal de la Basílica de Santa María en el centro de Cracovia. Feliz Navidad. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto. ¡No! ¡Járeme de sus venatiles! ¡只 Joan喔! y